Los discípulos están anunciando a Jesús y están anunciando a Jesús resucitado y es así como nos lo viene contando el libro de los hechos de los apóstoles pero hoy nos van a contar un suceso muy bonito y es como ellos en esa tarea ardua de predicación se van a encontrar con unas mujeres amigos, la iglesia le tiene que agradecer mucho a las mujeres los hombres han desempeñado un papel muy especial en la iglesia pero de una manera muy especial Dios se ha valido de las mujeres para esa tarea evangelizadora especialmente en nuestras familias si nos ponemos a revisar detrás de nuestra fe y en el caso mío personal de mi vocación detrás de todo eso hay una mujer una mujer que estuvo atenta, pendiente, cuidadosa, perseverante y no voy a decir que en algunos casos no hayan sido los hombres pero hay que agradecerle a las mujeres, a las abuelas, a las mamás esa tarea valiente de anunciar a Jesús y de poner a Dios en nuestros corazones los discípulos pues se van a encontrar y van a trabar conversación con unas mujeres que los estaban escuchando y hay una que se llama Lidia ella dice la palabra era vendedora de púrpura y adoraba al verdadero Dios pero a ella le va a pasar una cosa extraordinaria que es lo que nos tendría que pasar a todos nosotros ella estaba escuchando hablar de Dios yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen yo voy allá y salgo igual yo voy allá y no entiendo yo voy allá y me entra por aquí, me sale por aquí tiene que llegar un día en el que nosotros como Lidia seamos capaces de retener la palabra del Señor entonces mire tan hermoso lo que dice la palabra estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón amigos tiene que llegar ese día y ustedes me han escuchado mucho a mí decirles que tiene que llegar el día de la conversión padre y que es el día de la conversión el día que Dios te abra el corazón y entonces ese día de una manera especial vas a comprender el mensaje de Dios ese día te vas a comprometer en serio con la vida con vos mismo, con Dios esta mujer Lidia es muy especial ha venido escuchando al Señor pero un día le abrió el corazón para que aceptara lo que Dios por medio del apóstol Pablo estaba diciendo cuando Dios le toca el corazón a una persona amigos eso inmediatamente se nota la vida de una persona no puede seguir igual es que es una transformación desde adentro porque a veces nuestras posturas y nuestras actitudes son demasiado externas entonces nosotros por fuera podemos mostrar que somos muy piadosos y abrimos las manitos, las juntamos, nos sentamos, nos paramos cerramos los ojos pero tiene que llegar el momento donde más que esas cosas externas haya una actitud de transformación en el interior en el corazón y por eso dice la palabra que esta mujer se tomó tan en serio la palabra de Dios que se bautizó con toda la familia imagínense el perrenque y la fuerza y el compromiso y las ganas y el arrojo de esa mujer que dijo esto no se puede quedar en mí esto nos tiene que tocar a todos y una mujer, una mamá, una esposa hizo que toda la familia se bautizara y mire lo que hizo si ustedes le dijo a los discípulos si ustedes están convencidos de que yo creo en el Señor vengan a quedarse en mi casa y los obligó a aceptar que cosa tan bella una mujer tocada por la palabra que fue capaz de convertirse en evangelizadora y en anunciadora de Jesús se imaginan ustedes donde todas estas mujeres de por aquí se convirtieran como Lidia dejaran de dar tanta Lidia y fueran verdaderamente como ellas es en serio que fueran Lidias evangelizadoras que fueran capaces de contarle al mundo la obra de Dios y lo que Dios ha hecho en sus corazones en el evangelio hay una cosa muy especial la palabra testimonio en su etimología tiene que ver con el martirio quienes fueron los mártires los mártires fueron los que dieron testimonio con su sangre y entonces miren mis queridos amigos lo que dice la palabra cuando venga el paráclito el Espíritu Santo que les enviaré desde el Padre Él dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo lo que el Señor nos está diciendo es que el Espíritu Santo en la vida de una persona la tiene que llevar a no tener miedo y a ser capaz en un mundo contracorriente de dar testimonio de Dios cuántas veces queridos amigos aún en nuestros hogares nosotros tememos hablar de Dios cuántas veces en nuestros hogares nosotros tememos tomar el rosario e invitar a hacer oración por temor a ser señalados o censurados tantas veces dentro de un matrimonio nosotros tenemos incluso que decir mentiras para acudir a la iglesia y no generar incomodidad en la otra parte amigos el Señor en una persona y la presencia del Espíritu Santo en una persona la lleva siempre a ser valiente hasta el punto de ser capaz de derramar la sangre por el Señor pero me llama la atención cuando el Señor está hablando del Espíritu Santo y le dice miren yo les he hablado de esto ¿de qué? de que el Espíritu Santo viene ¿pa' qué? para que ustedes no se escandalicen una persona de Espíritu Santo no se escandaliza entiende que esta es la iglesia y entiende que la iglesia es una barca y la barca no está en piso firme la barca está en el mar y el mar se mueve y el mar sube y el mar baja y el mar lleva y hay olas y hay turbulencia y hay vientos contrarios la barca es sacudida pero cuando una persona no entiende eso sufre mucho porque primero va a leer lo que sucede dentro de la iglesia como una experiencia que le aniquila la fe yo ya no creo porque vi esto yo ya no creo porque escuché esto yo ya no no mire cuando tienes Espíritu Santo entiendes que la iglesia es una barca en alta mar y por eso dice el Señor les he hablado de esto ¿de qué? del Espíritu es que el Espíritu le abre el entendimiento el Espíritu hace que usted aprenda a poner su confianza solamente en el Señor y dice una cosita que no quiero dejarla aquí en el papel en el libro y es llegar a un momento ya estamos en ese momento miren este país y díganme ustedes si no estamos en ese momento llegará un momento cuando el que de muerte pensará que está dando culto a Dios díganme ustedes si no estamos en ese momento cuando obrar el mal pareciera que es hacer el bien y hacer el bien para algunos es hacer el mal llegará el momento en el que algunos dando muerte pensarán que están haciendo muy bien y le están dando culto a Dios llegará el momento en el que algunos metidos en corrupción y en cosas sucias pensará que están haciendo lo correcto y que reclamarán de nosotros aplausos y venias pero cuando se ponga la bondad y se levante la bandera de la rectitud inmediatamente pensarán que estamos obrando mal padre ¿por qué pasa eso? y dice el texto porque no han conocido ni al padre ni a mí cuando una persona no conoce a Dios se vuelve un sinvergüenza cuando una persona no conoce a Dios no le interesa hacer el bien cuando una persona no conoce a Dios se dedica sencillamente a pactar complicidades con el maligno que nos ayude el Señor y nos regale a todos nosotros el don del Espíritu Santo digan conmigo Amén